Música Indispensablemente necesitamos que, así como se modifican los, se deben modificar, actualizar los programas curriculares, se deben actualizar los programas de investigación y de extensión en función de esos nuevos retos que implica lograr la sustentabilidad de los sistemas productivos en Colombia. Están determinados por aspectos que son fundamentales. El primero de ellos es la necesidad de adecuar los currículos a esas nuevas demandas y en ese sentido darle a los estudiantes unas competencias profesionales que realmente le permitan trabajar con criterios de sustentabilidad. El segundo aspecto es realmente que la aplicación de esos conceptos de sustentabilidad se hagan de una manera integral, holística. Es decir, la sustentabilidad no es solamente referida a la sustentabilidad desde el punto de vista ambiental, es decir, de la conservación de los recursos naturales y de la biodiversidad, sino además de eso, la sustentabilidad desde el punto de vista de la eficiencia productiva y la sustentabilidad desde el punto de vista de la eficiencia económica. Música Música